No es para estar contento, porque yo creo que en esto tenemos que ser conscientes, tenemos que ser rigurosos y tenemos que ser muy claros. Lo que estamos viviendo probablemente es lo más grave que pueda suceder en una nación. Se está dando un golpe de Estado desde dentro, desde las propias estructuras, pero lo que sí hay que reconocer que la sociedad está dando un golpe en la mesa, está cambiando, todavía nos toca, evidentemente, esto no ha hecho más que empezar, todavía nos toca luchar mucho más, pero yo creo firmemente en el pueblo español, creo firmemente en todas sus estructuras y por supuesto, por encima de todo, creo en la nación española. Nosotros nunca vamos a dejar de luchar por nuestra nación y la nación, además, no va a ser nunca tomada por los que quieren asaltar precisamente y romper su unidad territorial.